Muy buenas a todos, yo soy DikePante, ya que estamos en un nuevo, increíble y espectacular video de Ponea o Cancela, cuñados Si estás viendo este video o no estás suscrito al canal, suscríbete que no pasa nada, que es gratis Y nada, vamos a ver el capítulo y deja en los comentarios que más quieres que vea Y lo vemos ¡Vamos allá! Esto es un hueco de dueño ¿Cómo que me pasa? Gordo, yo fui a buscar los pasajes, no te avisaste vos que sos la secretaria Ay, cierto, yo soy la secretaria nueva, disculpame Rafa, perdóname acá Es temporaria, ella como que me está ayudando Bueno, pero no me digas así, porque entonces al final me deslizaminta todo, te puse una mudita de más por las dudas Igual es un solo día Está todo bien, está bien, ya prepararon todo ¿Dónde se va? ¿Podemos ir a despedirlo a Aeroparque o no? Ay dale, vamos A Aeroparque Ay, Mauri, ¿no podemos ir a despedirlo a Rafa Aeroparque y nos llevas a comer a las dos? Dale, divino Eh, no No, digamos Yo te puedo llevar a los parques Ah Está el otro después Y la discusión de la contraprueba con Galarza, ¿te acordás? Ah, la contraprueba con Galarza Si, 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 ahí Ahí, 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 ahí Se me había olvidado Recha muy hielo, eh No, eso es un yapi Esta no, otra Viste viaje, sabano Y acá que labura soy yo Recha muy hielo Chicos, nosotras vemos que hacemos Está bien, discúlpenme Pero si no me hubiera encantado Permiso Bueno, eh, yo me voy hasta mañana, eh, señora Hasta mañana, señor Buen viaje No, no, eh, eh Si, perdón, no lo golpeé Disculpadme, te pisé No, no, sin querer No, estaba pensando que ya que voy de paso la dejo en el tren, si quiere Ay señor, que bueno Porque yo cuando le viajo en colectivo me empiezan a meter mal, ¿no? No, 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 no Soy tu chofer Sí, mi amor, chau, tesoro, chau Mua, chau, rafa, buen viaje, eh Chee, no se va, estar es, viene María ¡Predón! Bueno, porque no, me guste Vale, vamos, vamos Red escarado, bebé ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Ay, se pasa! ¿Tiene que volar? Sí, pero mira, me encanta quedarnos solas. ¿Sabes que vamos a hacer? Vamos a hacer una comidita rica, nos la traemos a la cama y miramos tele. Adoré ese programa. No sé, por favor, con esta niebla no salen los aviones, eh. El de las 7.20 no salió, así que el mío va a estar demorado seguro. Oiga, que si yo lo sigo esperando, ¿qué le llego a mi casa, eh? No, 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 escúchame, anda para, digo... ¿Cómo? Vaya para el auto que yo ya voy, en serio. Bueno, si me llegaste a esperar, yo me voy caminando, eh. Y te la digo a los dos, a vos y a vos. ¿Qué? ¿Qué es este? Irrespet... No, Dios mío, pero más fina una lija, eh. Se cruzó mi camino, Rafa, entendero, se cruzó mi camino. ¿Qué es eso? La adoro, y si la adoro. ¿Qué pasa? La tengo dentro, ¿qué querés que te diga? La adoro. Escuchame una cosa, no sale más el avión, querido. Y bueno, ¿qué querés que haga? Y bueno, yo me voy, escúchame. Y viven en tus aingos, ¿qué querés que haga? Entendeme, ¿viste? Escúchame, te paso, en el camino paro un poquito y si Dios quiere una alegría. ¿Eh? Bueno, déjame suerte. Mauricio, yo te quiero dar un consejo. Te pedí suerte en un consejo. Joder, a la camita. Ay, Ale, si no hubiera sido por ustedes, yo qué sé, que hubiese pasado. No, ya va a venir el tiempo de alegría. Como decía papá, no hay mal que dure... Cien años, ¿te lo da? Bueno, bueno, bueno. Por causa de la niebla, el vuelo 1782 con destino a Córdoba queda suspendido. Ay, Ale, me desmayo, después se me voy a mi cama, eh. No, quédate acá conmigo, que tengo que esperar a que me llame Rafa. Yo, yo igual me voy a preparar antes, ¿crees que te da dolor? No, no, no te importa si yo me duermo, no, estoy muerta. Muerte de sueño, me voy a hacer noni. Me voy a hacer noni. No sabes lo que era el aeroparque, pero un lío se armó. Claro, bueno, y sos suspendido, que veas, pero por eso no te llamé, sino yo enseguida siempre te llamo por teléfono para ver qué pasó. Pero bueno, por algo debe ser, si el barba no quiso que vuele, él tendrá sus motivos, yo creo en esas cosas. Estoy hilado, hilado. Apagamos la tele, ¿no, mi amor? Apagamos la tele, uy, qué frío, ¿qué hace? Me vas a tener que calentar un poquito. Sabes, así, 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 todo. A ver. Ay, qué lindo, ves así, ahora los dos, eso. Ay, se pasa. Ay, Rafa está ocupado. No, no, no. No, que no respondo de mí, no, por favor. Se pasa. No, pero todo bien, eh, todo bien. Había un poquito de niebla, pero todo bien. Viste, él estaba tranquilo. Yo igual no me fui hasta que el avión levantó vuelo, viste. Es así, ¿no? Tranquilo, saluda a la ventanilla, es divino. Pero es chamuillero. Este, todo bien, todo bien. Ay, qué frío. Vato, vato, si quieres pasate porque llego Mauricio... Ay, Rafa por favor, qué susto. Qué? Qué haces acá? Estoy con vos, como con. ¿Quién es? ¿Quién es esta mujer? MAURICIO, MAURICIO. ¿Qué pasa? Buen día, Mauricio. Buen día, Mauricio. Buen día. 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 Me dejó en la esquina Levanta abuelo como había mucha niebla la niebla la explicaste entonces al minuto bajó me tomé un taxi me dejó acá en la esquina y vine para acá y me agarró frío Yo no entiendo nada No tenés que entender nada Vamos, dale que la cama está No, no, no No estés de cómoda acá No, no Quédate yo me voy al living Rafa, cómo te vas a ir al living No, lo que pasa es que él es tan amoroso, no me quiere incomodar, gracias Rafa Divina buena chica, yo me voy Yo me voy porque la verdad que... Un besito Un besito Un besito Un besito Deja más en muchas gracias que es que, es que es Ay, qué frío Que frío, mi amor, qué suerte Sí Que estamos a la casa... la cucharita Sí Que lindo, eso te hacían cosas A mí mi novia me llega a pillar en la cama con otra y lo menos que me da es un abrazo, de verdad? Lo digo Me llega a pillar con otra y lo menos que me da es un abrazo El siguiente lo vemos en otro vídeo Si le dejáis apoyo Y chicos hasta aquí el capítulo de Cuñados Cortito pero intenso La verdad que a mi estos capítulos me hacen mucha gracia Y nada dadle apoyo si queréis que siga Reaccionando a estos videitos Uff me hacen risa de verdad Y nos vemos en un próximo vídeo Portaros mal Chao En momentos de bajón Cuando todo pinta mal Yo te prometo sin vergüenza Que te voy a hacer reír Siempre voy a estar con vos Porque en Youtube son ustedes los que mandan En momentos de bajón Cuando todo pinta mal Yo te prometo sin vergüenza Que te voy a hacer reír Siempre voy a estar con vos Eso nunca lo dudes Yo no hago clickbait Como lo hace la hora en play Y yo que me alegro Vamos de jevante Vamos de jevante Vamos de jevante Estás escuchando a DJ Ness Extremo l Also Seguire Survivante E E E E E E E E E Como lo haced procede a āp Gracias.